La alcaldesa y el equipo de gobiernos socialistas deben dejar esa actitud de confrontación permanente y constante que está teniendo con las otras administraciones para pedir trabajo. Y nosotros ya pedíamos unidad desde el principio y más cuando vino el GEME a visitar Segovia. Como bien recordarán, nosotros pedimos que estuviesen presentes todas las instituciones que pudiesen estar implicadas en este proyecto. Tanto la Diputación, como la Junta de Castileón, como evidentemente el propio Ayuntamiento y los diferentes grupos. La alcaldesa, en esa hipótesis, en esa teoría que ya manifestó en un pleno, que la responsabilidad de gobernar es suya, es de ella, y por lo tanto es la alcaldesa quien tiene que afrontar en solitario, según ella, todo este proyecto, ya vimos con esas declaraciones cuáles son sus intenciones, no aunar al resto de instituciones. Pero lo que me parece más preocupante ya no solo es que no las une, sino que encima confronta con el resto de las instituciones. Muy a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el tema del Centro Logístico del Ejército de Tierra en Córdoba, que ahí se buscó siempre la unidad de todas las instituciones. Como vimos en Córdoba, cuando ha habido reuniones con el Ejército, siempre han ido de la mano todas las instituciones, porque creo que es fundamental que se evidencie por parte del Ejército que existe una unidad. Pero si hay una persona que es la alcaldesa, que quiere distanciar, que quiere separar y que quiere liderar en solitario ese proyecto, desde luego nos parece que no es el camino correcto para alcanzar nuestro objetivo, que es que venga esa unidad militar. La base mixta de Segovia se va a ir de la ciudad, según el proyecto presentado por el Ejército en el año 2026. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener presentado y elaborado un proyecto previo para acoger esta unidad. Y es en lo que vamos a centrar la moción que vamos a presentar en el próximo Pleno, en trabajar para atraer esta unidad. ¿Por qué? Porque es cierto que quedan todavía cinco años. Desconocemos cuándo se va a ir la otra unidad que vendría a Segovia, esa unidad de la que tanto hemos hablado. Pero no debe pasar como el centro logístico, que finalmente pilló al equipo de gobierno, por sorpresa, la decisión del Ejército a la hora de llevárselo a Córdoba. Esta vez no nos puede pillar por sorpresa. Y antes del mes de junio del próximo año se tiene que haber presentado un plan por parte del Ayuntamiento de Segovia para acoger 600 familias, 600 militares que posiblemente se puedan instalar en la ciudad de Segovia. La alcaldesa dice que si no llegó o si no ha venido el centro logístico del Ejército de Tierra es por la falta de apoyo de la Junta de Castilla y León. Además dice que es quien más tiene que aportar en la próxima unidad. Así no es con el centro logístico del Ejército de Tierra. El centro logístico del Ejército de Tierra aquí lo tienen. Prácticamente el 70% del centro logístico del Ejército de Tierra es financiado por defensa por el Gobierno de España el 27% a través de fondos de la Junta de Andalucía que se van a intentar concretar a través de los fondos europeos y un 7% por parte del Ayuntamiento de Córdoba. La alcaldesa miente, la alcaldesa engaña en el momento que muestra su preocupación a la hora de decir que la diputación no aporta dinero y que eso puede condicionar el proyecto. En Córdoba la diputación en Córdoba no mete un solo euro, no aporta un solo euro y a pesar de eso sí que van a contar con el centro logístico. ¿Qué hizo, por lo tanto, la diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en Segovia con la diputación, por ejemplo? Pues algo como esto. Es el manifiesto, una declaración institucional, un apoyo político al proyecto. Ir de la mano de la Diputación Provincial de Segovia, al igual que se fue de la mano de la Diputación Provincial de Córdoba. Y disculpadme que me centre tanto en Córdoba porque yo creo que es un ejemplo del buen hacer, de la unidad política, de la no búsqueda de confrontación para traer un gran proyecto a su ciudad. Algo muy diferente a lo que está intentando hacer la señora Luquero. La señora Luquero, nada más salir de la reunión con el GEME, lo que hizo fue pedir dinero, no pedir apoyo institucional, no pedir apoyo político. Fue pedir dinero, que es lo último que hizo Córdoba. Porque en Andalucía lo primero que se hizo fue el acuerdo institucional de Córdoba, el apoyo institucional del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Y en último lugar, cuando ya se definió el proyecto, ya se definieron las cuantías que iban a aportar cada una de las instituciones. Y estas cuantías se determinaron, se concretaron el pasado viernes. Y como vemos, quien más aporta dentro, a la hora del centro logístico del Ejército de Tierra, a la hora de invertir, es Defensa, el Ministerio de Defensa. ¿Quién segundo más aporta? Junta de Andalucía. Estoy convencido que vamos a contar en Segovia y contaríamos, si se consigue esta unidad, con el apoyo de la Junta de Casí y León. Y en tercer lugar, el Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento de Segovia también tiene que mojarse, también tiene que definir la cuantía. Pero yo creo que no podemos empezar la casa por el tejado, porque definir las cuantías, definir quién aporta cuánto en el proyecto, es lo último que tenemos que hacer. Gracias.